Bueno, ya vemos a una estrella estupenda que la quiere mucha gente, es María José Santiago, hablando con un periodista también muy querido por nosotros, que es José Luis Yagüe, con esa tribuna para toda Andalucía, intercambiando opiniones y también pues hablando de los pregones que va a tener lugar próximamente y los que han tenido ya lugar, así que María José y José Luis, yo creo que voy a dejar los dos en el micro para que sigáis charlando, está fantástica María José. Muchas gracias, gracias guapa. Más bonita tiene y qué linda es. María José va a tener un gran éxito aquí en Marbella en el Palacio Congreso porque trae un espectáculo precioso de Jerez. Día 20, el día 20, sí. A beneficio del cáncer. Del cáncer, el día 20 a las 8 y media de la tarde que se podrán comprar las entradas allí mismo en una mesa que hay con colaboradoras de la Asociación Española del Cáncer y si no hay internet, en el Corte Inglés. Se pueden comprar. ¿Y en qué consiste el espectáculo? Si yo pudiera describir el espectáculo, el espectáculo vamos a ver. A la que le guste el teatro, lo va a tener. A la que le gusta la puesta en escena preciosa, lo va a tener. A quien le guste el arte, lo va a tener. Mucha bulería, mucho compás. Una puesta en escena con un colorido que te lo voy a enseñar ahora aquí en el móvil, que te vas a quedar alucinado. El concierto está alucinando todo el mundo. En Málaga, el día 7, puse el cartel de No hay Billetes. En el Falla de Cádiz, en el Gran Teatro de Córdoba. El espectáculo, me acaban de llamar de Almería, porque claro, hay gente que tienen compromiso, no han ido, están que se tiran de los pelos. Pero, es un gran espectáculo musical dirigido por Pepa Gamboa. Y yo nada más que quiero decir que quien lo vea, quien lo vea, va a alucinar. No solo espera, no solo espera. ¿Tendemos que ir, José Luis? Sí, por supuesto, tiene que ir todo el mundo. Después también tenéis... 21 en la línea de la concesión. En el Palacio de Congreso. En el Palacio de Congreso. Es que lo he visto en la frontera de Gibraltar, hay un gran cartel tuyo, pues está guapísima, como siempre. Muchas gracias, gracias. Pero me ha llamado la atención, digo. Es así que espero que sea también un exitazo, porque estamos en una tierra de artes, en una tierra andalucía, en una tierra de artistas, en una tierra de artes, se valora muchísimo. Pues muy bien. Muchas gracias. Ese es tu grande y anoche colaboraste con lo del Belén, con lo del pregón de la Navidad. No sé que estaba cansada, pero bueno. Es muy bien. Para finalizar, que diera un mensaje de Navidad. No te voy a enseñar la foto, por favor. Un mensaje de Navidad ya es. Pues mi mensaje de Navidad, que haya mucho trabajo para el 2013 y mucha paz en el mundo. Nada más. Y feliz Navidad. Y que os veo el día 20 en el Palacio de Congreso de aquí de Marbella. ¿Su mensaje de Navidad, José Luis? Muy bien, pues también mucha felicidad y sobre todo que el año que viene, pues sea, lo bueno de este año, que sea lo peor del año que viene. Así que, ¿eh? Aguantemos. Gracias a vosotros.